hay una emergencia mundial yo no se cuando le vendan un bombazo a esta nación yo no se cuando un misil de estos por ahí de alguno de estos países enemigos de Estados Unidos se escape y llegue a esta nación yo no se cuando un terremoto catastrófico sacuda a Norteamérica pero los otros días estaba pensando de momento gloria al señor y el señor me ministraba que Dios va a estremecer a Canadá y Canadá queda arriba al norte de nosotros yo que vivo en Rochester, New York yo puedo entrar a Canadá por medio de búfalo a hora y media yo entro a Canadá como decir de aquí de Tampa, Orlando, Florida una hora y media de camino yo entro a Canadá aparte de Canadá, gloria a Dios donde está Coronto, donde está aleluya las cataratas de Niabra y el señor oye lo bien oye lo bien en esta tarde aleluya, va a estremecer a Canadá oh mi alma adora a Dios la nación de Canadá va a ser estremecida por Dios y ser Espíritu Santo en esta hora oh mi alma adora a Dios, aleluya y cuando sucedan esas cosas en Canadá, gloria a Dios, aleluya oh mi alma adora a Dios Dios va a comenzar a bregar con esta nación de Estados Unidos, aleluya Estados Unidos será removido aleluya, Dios va a sacudir esta nación aleluya así que si tú viniste de vicina en esta hora entrégale tu corazón a Cristo si tú necesitas reconciliarte con Dios pasa al altar en esta hora Cristo te está llamando escapa, 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 escapa aleluya escapa por tu vida en esta hora escapa por tu vida pelea por tus hijos mujer oh mi alma adora a Dios los días se están contando se están contando los días en esta nación pastor y Puerto Rico Dios le va a meter un terremoto aún mayor aún mayor de terremotos que vivieron hace un par de meses atrás o un año Dios sorprenderá a Puerto Rico una vez más un terremoto gloria a Dios que va a sobrepasar la escala del 7 para arriba gloria a Dios y va a durar varios varios segundos donde todo Puerto Rico su tarabacán de Bastoma regén de Beste Marubacaya va a ser estremecido de norte a sur aleluya oh mi alma adora a Dios Dios va a sacudir el norte el centro de Puerto Rico el sur el este el oeste por cuanto han desechado a Dios y se han apartado de la palabra de Dios al igual que esta nación norteamericana Dios va a seguir sacudiendo el Caribe Dios va a seguir sacudiendo Centroamérica Dios va a seguir sacudiendo América del Sur Europa Australia Andalabasana La Bacanda Japón China Aleluya Rusia Gloria a Dios todos los países verán la mano de Dios sentirán la mano de Dios por dejarse Aleluya y abandonar los principios de la palabra de Dios 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 ¡Gracias!